En primer lugar, quiero informarte que el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, afirmó que cuando concluya la invasión rusa contra Ucrania, el camino de Ucrania para la adición a la alianza formará parte de las garantías de seguridad para Kiev. Jens Stoltenberg indicó que muchos aliados se comprometieron a proporcionar asistencia de seguridad a largo plazo a Ucrania. Uno de los anuncios importantísimos, te diría, uno de los anuncios más importantes que se han generado desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es el anuncio más importante porque esto obliga tanto a Rusia pero principalmente a Ucrania de encontrar cualquier camino para terminar con la guerra. Ya sea llegar a un acuerdo, firmar acuerdos de paz con Rusia, lo que sea, a Ucrania le conviene estar en la OTAN y la condición es que se termine el conflicto. ¿Qué decisión tomará Volodymyr Zelensky ahora ante esta disyuntiva? El presidente de Ucrania, precisamente Volodymyr Zelensky, indicó que está de acuerdo con las condiciones de la OTAN para la adhesión de su país. Estas declaraciones del mandatario son más relajadas que las realizadas anteriormente donde calificó de absurdo que la alianza no hubiese fijado la adhesión de este país. Pero ahora que ya sabe, las condiciones no tiene, tiene dos caminos. Seguir la guerra contra Rusia y sentirse de alguna manera pues en el derecho de mantener la integridad de su territorio o firmar un acuerdo de paz con Rusia con todo lo que esto conlleva y ser parte de la organización del tratado del Atlántico Norte. Nada fácil para Volodymyr Zelensky esta condición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.